hola 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 cómo va cómo andan bueno yo les voy a contar una cosa es tarde de domingo fue un día espectacular hasta ahora está lloviendo cada vez más estoy tratando de ponerme en un lugar donde yo me estoy mojando ahora ahora les voy a mostrar que está lloviendo es que está amagando caen tres gotas y yo espero y guardo vuelvo salgo bueno así que acá estoy esto va a ser un vídeo creo que mostrándoles por lo menos en un videito de domingo lo que hay no creo que pueda trasplantar nada les voy a mostrar cómo está el mantel que pongo pero saben que me gusta hacer un vídeo los domingos estuve en la occhi primero y les muestro al final la única planta que me compré bueno se las muestro ahora me compré me compré miren lo que me compré esta cosita hermosa a ver yo estoy en duda con lo que estoy comprando y dije bien lo voy a comprar para ver cuáles son las diferencias es un grapto pétalo un paquifilio no sea es el grapto pétalo más peque que existe o por lo menos hasta lo que yo sé me puedo equivocar porque no soy perfecta el tema es que este se lo llama blue bean si es diferente al que yo tengo y yo creo que sí es decir en principio tenía entendido que era el único registrado el paquifilium el grapto pétalo un paquifilium que es esto que yo tengo acá que supongo que ahora cuando termine el vídeo lo hago lo acerco porque no creo que se esté viendo bien que la cámara está bajo techo para no mojarse y este es el que yo compré lo primero que yo sé que nos está viendo bien lo primero que podría decirles es que este es un poco más grande y que es más azul que este este tiene muchos años conmigo lo reproduzco hace muchísimo o sea siempre estoy haciendo hijitos mínimo este que es precioso me florece hermoso entonces esto incluso estoy hablando con compañeras en la oqui ayer sábado hoy es domingo y decíamos que es prurinoso igual el blue bean este que me compré es más azul y lo que decía a este le falta sol lo compré igual le falta solo porque yo lo he visto con las puntitos los mucrones mucho más acentuados en color oscuro como este entonces lo terminé comprando para ver diferencias y lo más importante que es lo que nos siempre nos saca de dudas o nos acerca a veces a decir este el género puede ser determinado cuando conocemos las flores así que cuando yo sepa cómo florece esta cosita me voy a dar cuenta si florece igual si son lo mismo que puede ser que sean la misma planta distintos fenotipos es decir dónde fue cultivada que semillas las formas bueno me fui re largo desde por ahí trasplanto algo porque estoy viendo que están cayendo tres gotitas no se nota que me estoy mojando es decir lo compré porque además alguien me preguntó alguien me preguntó porque estuve hoy estuve en el intercambio fue un día hermoso estuve en el intercambio de raíces caballito raíces el nombre raíces por las plantas y caballito porque es el barrio donde estoy cerca de perdón pero me acabo de no asustar sino que no quiero molestar estoy hablando fuerte les dejo ya el abejorro que es el que está trabajando al siguiente día de que yo hice yo sé que el vídeo no lo vio nadie lo veo poca gente perdón 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 me encanta que lo vea la gente que le interesa mi contenido pero no fue algo que vieron muchos que yo me puse muy contenta a ver saben que me voy por las ramas pero tiene que ver con esto que estoy que tiene que ver con el canal si con mi contenido yo hace unos años hice un hotel de insectos es probable que haga otro de hecho me reclamaron que porque no le hagan a van a de amores con raíz que la vi hoy en el encuentro me dice sí a mí no me hiciste no sé creo que una vez me pidió y hace muchos años cuando yo hice el mío porque yo sigo insistiendo en que algunos comprados quienes se habían puesto como de moda y lo que yo veía en viveros a la venta no estaban a ver no eran los materiales o las medidas o lo que se normalmente se pide o se necesita para hacer un hotel para que los para que funcione para que los insectos puedan hospedarse puedan guardar a su cría en estos hoteles para mí es importante e insisto con esto porque está rodeado de ruido contaminación lumínica contaminación sonora si bien yo generé este espacio bueno puse este hotel que yo lo llamo refugio de insectos y empezamos a ver qué funciona bueno les decía el día siguiente del vídeo que les mostré que compartí el último vídeo yo estaba trabajando exactamente al lado de él porque él está en la puerta al taller el hotel de insectos y escuché un zumbido acá es decir muy cerca de mi oído y automáticamente ni siquiera me di vuelta no me asusto porque los veo todo el tiempo trabajando en la huerta libando polinizando me corrí y como tenía el celular cerca agarré el celular y vi de qué se trataba y es esto que les mostré es decir ahí lo tienen les presento a la o el no sé lo que será hermoso trabajador como el solo porque yo me pongo a pensar ya leí comentarios de que los tienen en las cañas en sus jardines en columnas de luz es impresionante lo que puede la fuerza que genera ese insecto ese bicho la fuerza que tiene que tener para tal para taladrar o talar cortar ir picando y acá andando vueltas espero poder grabarlo de nuevo y si no bueno no importa bueno entonces eso es importante hay un vídeo en mi canal sobre cómo hice este hotel de insectos y seguramente haga otro porque me encantó la idea hacer otro ahora ya me entusiasme como tiene vida este hotel ya hay dos cañas funcionando hay mucha tela de araña hay lo que debería haber no sé o por lo menos el bichito que quiera bueno voy a ir por partes no está lloviendo ahora así que les voy a mostrar qué me traje de raíces caballito los intercambios muchos insumos como siempre saben que podemos intercambiar por insumos lo lindo lo que más me traje es el cariño de la gente los reencuentros de la gente que quiero mucho que es más ella estuvo haciendo memoria leticia por ejemplo y me decía creo que desde el 2007 nos conocemos por medio de intercambios y yo sé que hay plantas que son de ella que me las intercambió ella o sea hicimos el intercambio así que bueno eso es en corazón suculento en moreno pero bueno hablemos de lo que me traje basta de hablar me está revolucionando la cabeza se dieron cuenta bueno claro creo que no es el lugar ideal para ponerme hoy a hablar fuerte ahí está no sabe qué hacer vídeo sin editar no lo quiero molestar y sé que una vez que es como si yo él siente amenazado su lugar sí entonces es lógico que va a estar revoloteando bueno voy a tratar de mostrar vamos a mostrar me traje por ejemplo todo lo estoy haciendo todo lo estoy haciendo despacito me traje este esqueje de rizalis no sé si el para si es el paradojas vamos a ver yo ya lo tengo pero como era un esqueje no me acuerdo que la intercambie yo igual voy a dejar primer plano de todo lo que hay me traje esta bellecita voy a ir con los esquejes me traje un esquejito de equeveria nodulosa que siempre la me desde antes de saber que era una suculenta que era una equeveria esta belleza yo ya tengo esta que vería pero no tenía otra cosa que me gustara en su álbum y ella quería una planta de las que yo había publicado entonces elegí esta o sea yo soy de las que repite plantitas que repite plantitas repetí esto repetí una lovely rose que yo ya tengo pero como son esquejes lo único que voy a hacer con estos es apoyarlos en una maceta con grow que ya la traje yo a este les cuento lo que voy a hacer ahora con ustedes lo voy a cortar pero ahora primero les más les muestro lo que tengo que me traje esta cosita que es una especie que es una equeveria cochinea o coquinea no sé exactamente cómo se pronuncia alguna vez alguien me corrigió porque no entendía evidentemente o desconocía que la ch en lo que es el vocabulario científico botánico se pronuncia como q sí entonces si es cochinea podría ser coquinea pero no me acuerdo cómo se escribe se los voy a dejar pero miren lo que es eso es una especie que la conozco es muy común podríamos decirlo pero yo no la tenía entonces también sus plantitas lo que publicaba marce era algo que yo ya tenía entonces dije bueno voy con esta entonces me la traje esas son las que tenemos que trasplantar que más a ver me traje que repetí porque no se puso bien este invierno el pocris es una planta esta no es una suculenta esta belleza que no la voy a trasplantar ahora ya la primera que tuve me la intercambió diana y ahora es la segunda que tengo porque yo le conté que casi se me muere si bien no se murió pero como la tengo abajo la voy a trasplantar como tengo que juntar la la quiero juntar con la maceta que tengo abajo nuevo que me traje porque yo me traigo repetidas ya saben me traje un jazmín de leche acá lo conocemos como jazmín de leche tenemos el jazmín azul o jazmín del cielo tenemos el jazmín chino todos nombres comunes populares si o vulgares y este que les dejo el nombre es el jazmín de leche por supuesto lo puedo comprar pero lo intercambie y esto es lo lindo ahí está tiene la hoja a diferencia del jazmín chino la hoja es más fuerte es más brillante y tiene una flor blanquita más grande o más o menos y también súper perfumada hermoso así que podríamos estar trasplantando este si la lluvia me lo permite y me traje esta que es un cenecio les dejo el nombre ahí ahí está la flor miren con flor y todo como ven en un envase reciclado me encanta yo tengo el variegado y me faltaba el verde es un cenecio pero es una hiedra tiene la hoja como hiedra este hay cenecios que son trepadores como este yo tengo el variegado y me faltaba el verde así que acá está ahora tengo el verde qué más me traje bueno a ver acá tengo otros pequecitos chiquititos muy bonitos hermosos a ver si yo les cuento para que entiendan antes de que me digan eso tan chiquito si yo les cuento que nosotros o que yo desde que comencé con los intercambios se intercambian hojas brotadas de una equeberia graptoveria pachiveria y que después se hacen madres en mi jardín por más peque que sea en este caso esta es peque porque la madre es de corte pequeño es una gasteria ya sé que no la ven con raíz les dejo el nombre porque era un nombre medio raro es variegada así que intercambié eso qué más intercambié bueno un repetido yo con los repetidos no lo puedo agarrar un castillo de hadas les dejo el nombre científico sí es un cactus súper común pero como no quiero reproducir al mío no tengo necesidad de reproducirlo pero lo vi también no había algo que dijera me gusta por él las tenía como que busco plantas que me gusten que las pueda tener en casa y siempre que sean cactus yo voy a la mira con los cactus así que me traje este que tiene una pequeña raíz así que bueno diana también me intercambió el sedum luteo virida que yo le dije que lo había perdido ya les conté la historia creo que el que me regaló ay no me voy a acordar ahora el último regalo que me hicieron en la garden yo pensé que era el luteo virida pero me parece que es el kim naci no sé me queda la duda porque lo vi grande pero bueno es esta cosita me cayó una gota en la cabeza que ya lo vamos a ver dónde lo ponemos a ya sé dónde lo quería poner pero les quiero mostrar primero me traje un cactus prestado ven miren eso que ya lo saqué porque quería ver qué tanta raíz tenía hermoso bonito me traje un himno a ver si lo puedo agarrar y no pincharme un gordo hermoso que yo tengo pero a mí me siguen gustando y voy a seguir teniendo miren eso y ahora se está alargando más así que me parece que voy a dejar acá el vídeo y vamos a hacer los trasplantes la próxima que les parece y me traje esta mamilaria hermosa que encima dana se la intercambió dana porque dana también fue el encuentro ya saben tiene su canal de youtube recién lo arranca así que vayan a verlo es una genia divina en todo sentido me dice vos esta mamilaria la tenés porque yo se la pedí la había publicado para inter y le digo y que no puedo tener otra porque a mí me siguen gustando todas las mamis así que bueno acá está bueno eso es todo lo que me traje les voy a mostrar el piso se largó la lluvia van a tener que aguantar el vídeo cortito que estuve charlando un poco con ustedes el abejorro no sé se fue estará mirándome desde otro lugar controlando que no haga acá alguna cosa rara pobre esto de estar hablando fuerte acá al lado la verdad que no está bueno para el insecto también no pero bueno a ver pobre es un insecto ya lo sé a ver cómo les digo ya sé me voy a tomar un mate no voy a hacer nada más porque ahora les muestro que me estoy mojando cada uno quiere lo que quiere es decir le pone el amor a lo que quiere y está bien y a mí me enamora que pase esto que yo haya generado esto si acá se hubiera como cuando yo me vino a vivir acá dos macetas locas que siempre digo que tengo que mostrar las macetas las plantas que había en esta casa que eran dos en la terraza no miento tres un cactus y dos plantas un eonium la portulacaria afra y un gymno esas eran las tres plantas que había en esta terraza si yo no hubiera generado todo esto no vendrían los insectos entonces cuando vi que venían insectos como descubrí hace muchos años de qué se trata y cómo funciona un hotel de insectos que yo conté la historia en ese video que hice que mirando una revista era una cómoda vieja como una que yo tengo en mi taller pero estaba decorada para mí estaba decorado miren esto decorado con piñas, maderas, ladrillos, calabazas viejas o maduras o secas y yo vi eso y por supuesto estaba mirando el artículo, revista porque no había otra cosa en esa época salvo que fuéramos a una biblioteca o tengamos el dinero para comprarnos libros y era un hotel de insectos que cumplía la función que cumple que yo ahí creo que leo o después sigo investigando y me entero o sea descubro que se usan en el campo por eso digo se pusieron de moda y los venden pero lo que venden a veces no funciona porque tienen determinados estándares para construirlo nada del otro mundo y descubrí que los ponen, los usan en los campos porque de esa manera se aseguran se supone que ellos comprobaron una mayor producción de fruto porque hay mucho más insectos que polinice más rápido de hecho más producción del cultivo con el que estén trabajando así que ponen hoteles de insectos y cada determinado material que uno pone se supone que es para un insecto diferente ¿sí? yo hice una mezcla de cosas y dije bueno a ver qué pasa acá tampoco tengo mucho espacio como para poner hoteles de insectos pero si tengo una caja de madera hasta pintada eso es lo que no debería pasar se supone que tiene que estar hecha con todos materiales naturales ¿sí? o sea que si yo les digo que es una madera una caja pintada yo la había decorado y la pinté y se me ocurrió hacerlo ahí y bueno entonces no pero bueno hay que hacer una cajita y empezar a poner cosas no es tan complicado les muestro que está lloviendo y lo dejamos para otro día igual se hizo re largo video sin editar gracias de verdad por estar ahí de verdad la pasa hermoso en el en la Oki la pasa hermoso en el encuentro de hoy sabíamos que iba a llover porque hace mucho calor hoy estuvo lindo qué decirles gracias por estar ahí plan B otro día hacemos los trasplantes sí voy a trasplantar las únicas que están sin raíz que solo es apoyar ya me lo traje ah les conté eso a ver esperen esperen miren la nodulosa lo que sí voy a hacer también no traje es azufre espérenme yo les cuento que hace un calor terrible ahora voy a hacer rapidito ven que yo ya me traje las cosas porque todo lo que yo traigo de inter me gusta ya se escuchan los truenos me gusta ponerlo sí lo que voy a hacer es ponerle un poquito de azufre por las dudas y lo vamos a apoyar acá esta tiene raíz así que la vamos a separar no me gusta que tiene un tallo demasiado largo pero no importa ahora vamos a ver pero esto les quería contar qué vamos a hacer con esta vieron que la lovely rose va creciendo para arriba yo la voy a cortar la voy a cortar tengo desinfectado ahí creo que se vio no pongo azufre voy a volver a poner acá por las dudas y a estas dos hojitas se reproduce ustedes saben muy bien de hojas sí la lovely rose entonces ahora acá azufre y todo esto y todo esto debería enraizar perfectamente y a esta de los costaditos debería desarrollarse algún otro hijito qué les parece es lo único que voy a hacer las hojitas después las pongo en otro lado y vamos a ver si ponemos a esta ah esto es grow no este grow saben para qué es ustedes saben que yo lo uso pero para los esquejes para el cactusito que es mucho pero bueno este esta cosita hermosa de qué lado va buena pregunta si quiero aprovechar que tiene raíces aéreas bueno colgué porque entró el abejorro ven que tiene raíces aéreas lo podría apoyar ahí y esperar a que desarrolle raíz bien empieza otra vez a llover se ve díganme que ven la lluvia la cámara no se está mojando pero tampoco es que haya lío ¿no? bueno acá estoy me voy me despido gracias por estar ahí los abrazo fuerte 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 para todas para todos y todes nos vemos la próxima si no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!